Esa tarde voy con mi compañera Cintia Coleote, ya te veíamos en el avance Cintia, qué noticia, adelante contigo. Juan Carlos, nuevamente te saludo desde San Rafael, Ixtapalucan, perteneciente al municipio de Santa Rita Tlahuapan. Me encuentro en el viñedo denominado La Conejera y es que aquí fueron cortadas a machetazos 160 parras de uva, así como lo escuchas. Aquí te presento la historia. Me puse a llorar por ver mis plantas, quiero que nos apoye el gobierno para alambrar. Si lloro es por mis plantas, tres años de trabajo. Estas son las lágrimas de dolor de un productor de uva de San Rafael, Ixtapalucan, que fue víctima de un acto vandálico en su viñedo. Vinieron a tirar mis plantas, como ustedes ven, plantas de tres años con su fruto. La planta no se defiende y pues yo quiero justicia, que la persona que sea culpable y se llegue a sospechar, pues que pague todos los daños. 160 parras de uva de su predio denominado La Conejera, fueron macheteados desde su injerto, dejando las plantas totalmente muertas. Llevamos tres años que se inició con la cooperación de toda la familia, que era el tercero donde entraba en producción, donde esperábamos obtener algunas toneladas para la elaboración del vino, pero ahorita con esto, pues, sí es un dolor ver esto, que la gente la anduvimos invitando para que participara y no quiso y ahora nos haga esto, al ver que tenemos resultados. Cada parra tiene cuatro kilos de uva, utilizadas para producir dos botellas de vino. El corte de las 160 plantas se traduce en una pérdida de una tonelada de uva y 150 mil pesos. Imagínense la planta que viene valiendo a un alrededor de 7 mil ocho mil pesos, porque ya es planta que está dando su cosecha. ¿Y esa planta ya murió? Ya murió. Pues ya no tiene remedio. Estos daños no son más que el producto de la envidia. Ya se hizo la denuncia, don Adelfo hizo su denuncia ante el juez de Tlahuapan, y si es necesario iremos a un tema penal en contra de quien sea responsable de esto. Es un tema de seguridad, o sea, es un tema de respeto a la propiedad ajena. El productor afectado ya presentó su denuncia ante las instancias correspondientes para dar con él o los responsables de este acto ruin, que ha dejado a un pequeño productor sin trabajo. Juan Carlos, lo único que piden los productores es apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural para que los ayude económicamente a bardear sus predios, ya que aseguran no soportarían más otro acto vandálico. Esa es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. ¿Qué historia, Cintia? ¿Se le parte a uno el corazón por la indignación? Es decir, ¿qué enfermos estamos como sociedad? Porque a uno le va bien, va una bola de infelices, flojos, holgazanes, que no quisieron cambiar de una manera de producir a una manera diferente, y entonces le echan a perder la vida, el trabajo de tres años a una persona. ¿Qué enfermos estamos como sociedad?